¡Es tiempo de ponerse los guantes! ¡Vámonos a Vox Televisa! ¡Todo esto desde la Ciudad de México, el centro económico, político, cultural y social de nuestro país! La Barbie Juárez contra Moquebici, una sudafricana que era durísima, todo esto en la categoría de los pesos super gallos. Pero vean a la Barbie Juárez, esta mujer que empezó a boxear en el año de 1998, más de 550 episodios en toda su carrera. No dejaba de ir al frente, siempre con la gente, siempre con la bandera y con el México a todo lo que da. Moquebici intentaba con algunos volados, vean nada más ahí con el jab, pero bien la Barbie Juárez, con movimientos de cintura, base de velocidad y con toda la experiencia que la caracteriza. En este año se restira 44 años de la Barbie Juárez. Recibió golpes más duros en la casa de los famosos que este viernes en Vox Televisa, los de Mayer y los de Denigris la dejaron bien curtida. La Barbie se llevó la victoria. Knockout, knockout técnico. Todos somos tus fans, Barbie. Hola, 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 amigos de Acción, ubicados en las Pejas de Bada, la gana boxística del 4 de mayo, el México contra México. Canelo ya ha arribado. Jaime Munguía lo hará el próximo lunes, la entrada oficial sigue a la contienda este martes, Iñaki. Segunda ocasión consecutiva, Micharly, que llega con siete días de anticipación, Saúl Canelo Álvarez a la ciudad del juego, sede donde pone en juego su título indiscutible del peso supermediano. Sí, sin duda alguna, más acostumbrado a ese tonelaje, estará Jaime Munguía experimentando la pegada de casi un semicompleto, porque Saúl recupera bastante bien. Y del otro lado, solo en tres ocasiones, Jaime Munguía ha peleado en las 168. Y con esto, también la oportunidad de mantener el invicto ante un experimentado como Canelo. La gala ya lo sabe, cita imperdible, Megabox este sábado 4 de mayo, donde más a través de Canal 5, México contra México. ¡Acción del mejor béisbol del mundo! En la capital de la República Mexicana, en el Alfredo Jarafelú, la Mexico City Series, Astros enfrentando a los Rockies, el saludo de los equipos. Y aquí está Trey Kavash con este batazo profundo. Y bueno, la pelota que se estaba viajando, ahí estaba entonces la producción de carreras. Y luego este tremendo tablazo, Kyle Tucker la mandó a volar por el izquierdo, la puso a viajar en este cuadrangular solitario. Después vendría este batazo que se va a convertir en triple. Aquí está el dominicano Jainer Díaz, conectando este batazo, es malfildeado. Y seguía el movimiento ahí en el diamante. Y después Jordan Álvarez, el cubano la pone a viajar. La pelota se va, se va y se fue, conectando su segundo cuadrangular. Victoria para Ronel Blanco, labor de cinco entradas, dos innings, dos tercios en cinco hits, dos carreras limpias y ocho ponches. Nos vamos ahora con los Brewers, el equipo de los cerveceros, enfrentando a los Yankees de Nueva York. Aquí está Alex Verdugo por todo el central. La pelota viaja, se va, se va y se fue. Batazo de 389 pies. Estaban anotando además un par de corredores. Gleyber Torres con este batazo hacia Jardín Central. George Rizzo y Stanton iban a vaciar las almohadillas. Y seguía la mata dando a Aaron George. Aquí también la ponía del otro lado. El cuadrangular 417 pies hacia el Jardín Central. Soto también anotaba. Y por si fuera poco, Anthony Rizzo, con este cuadrangular 358. Y es que eran devorados por ese tablazo por parte de Verdugo, el triunfo 15 a 3 de los Yankees de Nueva York sobre el equipo de Milwaukee. Los Azulejos de Toronto enfrentaron a los Dodgers de Los Ángeles. Y esto fue lo que pasó. Atención, este es Chris Taylor. El batazo por el central se va a convertir en sencillo que impulsa a Hernández Canota. Y ahí estaban en movimiento los Dodgers de Los Ángeles. Shohei Otani, el hombre de los millones. Aquí vean cómo saca poderoso batazo. Imparable al Jardín Derecho. Pajes que estaba anotando. 3 a 0 ganaban los Dodgers. Mookie Betts con este sencillo. Al Jardín Central, Rojas viene a toda velocidad. Bueno, no tanta velocidad, pero sí anotó pisando ahí el Pentágono. Davis Snyder conectando este batazo al Jardín Derecho. Se iba a convertir en doblete. Al final, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 4 por 2 al equipo de Los Azulejos. Al regresar, la tradición de gol, error y figura. Usa tus tarjetas Banorte y participa toda la temporada. Acompaña a Checo y gana con la Fórmula Banorte. Todas las carreras son oportunidades para ganar increíbles premios. Acumula puntos en cada carrera y gana. Banorte, el banco fuerte de México. Juntos somos los hilos que tejen nuestra historia, nuestra comida y nuestras tradiciones. Victoria. ¡Volvo! Precios bajos. Smartphone Huawei a solo $6,999 pesos. Ahí está mi ex. ¿Lo saludo? ¿Lo ignoro? ¿Pensará que aún me gusta? Hay X. ¿Que vea lo que se perdió? Esta es tu buba señal para bajarle al estrés. ¡No! El chiste es disfrutar. El chiste es bombear. ¡Púbalo! Prueba el nuevo Kentucky Chicken Sandwich Chizza. Es tan innovador. Es tan radical. Pollo crujiente con salsa marinara, queso mozzarella y pepperoni. Es tan innovador. Es tan radical. Disfruta el Kentucky Chicken Sandwich Chizza y libera tu crunch con KFC. Conseguir el seguro de autoideal es complicado. Por eso, en Inter.mx tenemos a las mejores aseguradoras del país para que elijas el ideal para ti. Entra a Inter.mx y conoce cómo le quitamos lo complicado a los seguros. ¿Te encanta lo natural? Disfruta el original sabor inigualable de Peña Fiel Hadas. Hecho con agua mineral de manantial. Peña Fiel Hadas. Origen natural, sabor inigualable. Wolf. Precios bajos. Consola de videojuegos a 5,990 pesos. De Gary Sabe a un buen chismecito. De Gary Sabe delicioso. Tecate celebra hacer el paro. Y si uno va tarde, los otros lo esperan. Hacer el paro nos mueve. Tecate. Evite el exceso. Parece que Esmeralda... Pronto entrarás a la casa grande con mi futura esposa. Conseguirá ser feliz. ¿Quieres casarte conmigo? Pero todo se le complica. Jamás aceptaré que entre a mi familia. Cada vez más. ¡No te toques! ¡No te toques! Esmeralda. Lunes a viernes, 2.30 de la tarde. Por las estrellas. Aterrizamos en Arabia Saudita. Fútbol internacional. Estaba Chris. Este es el comandante Siu. Entradón impresionante. Y vámonos a las acciones. Ante más de 17,000 espectadores. Vean nada más a la salida del arquero. Mohamed Sheriff. Pero el gol es anulado. Vean nada más. La repetición lo dice claramente. Y ahora, ¿qué pasa? Al minuto 15, el trazo largo de Otavio para Chris. ¿Y qué creen? Otra vez anulado. Ahí está la tecnología a todo lo que da. Chris no lo podía creer. No pasa absolutamente nada. 67 y fracción. Gol del Al-Nazar. Brozovic para Laporte. Qué belleza de jugada. Aquí sí no hay fuera de lugar. Así es que ya estaba ganando. El Al-Nazar de Chris y compañía. Se llevó la victoria. 0 por 1.